Hubo una camioneta blanca en la ruta los primeros días con una mujer y un pequeño. ¿Qué pasó con esa pista? Que aparezca LOA, ¿no? El Deseo de Todos. Es verdad. ¿Qué pasó con esa pista, con esas imágenes? ¿Investigaron con rigurosidad, doctor? Cuando se estuvo hablando de la camioneta esa primero que estuvo ahí en el lugar. Sí, allá por los primeros días. Claro, después más adelante salió que era una camioneta gris, e incluso después le pusieron un seudónimo a la persona, a Pancho Villa y todo. Se habló de una camioneta blanca, pero no tenía relación. E incluso una de las cámaras, no recuerdo yo si en Resistencia o dónde era que le acompañaron como prueba o circularon en las redes sociales, pero no tenía relación. Sí, la camioneta gris, después con el tiempo se terminó publicando la foto en todos los medios e incluso la foto de esta persona que es de Buenos Aires, que está siendo indagada por la policía y que también está la foto agregada al expediente. Y hasta el día de hoy a esa persona, por ejemplo, todavía no se la citó a prestar declaración, que supuestamente había encontrado una plantilla y le había acercado a la policía. Para sumar lo que está diciendo el doctor Méndez, esta es la persona que habíamos mostrado las imágenes, una persona que aparece esa misma noche, que lo trajeron, y que se hace pasar en primer momento por periodista, lo que parece que es más familiar. Francisco Villa, que fue citado ya como testigo. Esa es la aparición de Villa, la aparición del americano, hace pensar, a ver, la línea en la que van es que son pseudoagentes para, de alguna manera, embarrar la investigación. Porque, ¿qué hace Villa diciendo que es colega de un canal de televisión, acercándose a la familia, qué podía aportar? Igualmente entiendo que va a tener que declarar este hombre, ¿no? Sí, sí, fue citado a declararse. Claro, lo que pasa que, a ver, es verdad lo que dice Germán, en este caso aparecieron personajes extraños que no sabés para dónde juegan, pero cuando vos hablás con ellos, da la sensación que los tipos están para ayudar, de que tienen algún dato, de que... Gente muy solidaria, pero... Claro, te hablan de una ONG... Claro, aparte de las financiaciones... En el afán de solidarizarse, porque hay gente que, a ver, lo hace de manera real. Pero vos no tenés una estructura económica para ir... No, no, pero más... Tenés que gastar plata, te quedarte allá... Cuando todo 9 de julio va a rastrillar para buscar a LOAN, también perjudica a la búsqueda de pruebas. Sí. Y acá hubo una cefalía de poder desde el minuto uno. Por eso estamos encontrando estas cosas ahora. Claro, porque reiteramos, los que eran la ley ahí, nunca pensaron, si es que están involucrados, que da toda la sensación que sí, que esto iba a tener tanta dimensión. Consigo, con Susana Flores, gracias a la gente que participa atrás de nuestro Instagram. ¿Por qué no llamaron al policía que dijo que apareció LOAN en la tapera y que estaba asustado? ¿Qué pasó con esa pista, doctor Méndez? Lo que te estaba explicando, Guillermo, no se puede saber todavía quién es la persona que dio el aviso. Por eso yo solicité, se lo llame como testigo a Jorge Ruiz, porque él estuvo en la entrada, que sería desde la ruta a lo que es la entrada al campo. Pero perdón, doctor, esto es muy importante. Este policía no está identificado, no tiene nombre y apellido, no se sabe si lo hizo a través de un teléfono, de un handy, diciendo algo que queríamos todos, que apareciera LOAN. Lo que dice la Udelina, por ejemplo, fue una de las primeras que habló que el llamado se hace por un handy. Y hay varios policías que aparentemente escucharon esa modulación, pero todavía no se puede dar con quién es el policía que dio el aviso. Y ningún policía, perdón, si ningún policía se hizo cargo, a lo mejor ni siquiera es policía. Y pero se hablaba por, bueno, igual a la Udelina hay que ponerla siempre en tela de juicio, ¿no? Pero digo, ¿cuántos policías tiene 9 de julio? Estamos a 71 días, ¿cuántos policías tiene 9 de julio? ¿No pueden saber cuál fue? Bueno, le aclaro. Pero es de locos. Le aclaro que 9 de julio tiene pocos policías, pero por el horario el jefe de la unidad regional se fue al lugar y había hecho el llamado de otros policías de otro distrito, de ser de unidad PRIAR, que sería policía rural, de Bellavista, de Santa Lucía, gota. Doctor, estamos a 71 días, supongamos que sumamos Bellavista. ¿Cuántos policías tiene Bellavista? Vamos a suponer que eran 300 policías. A 71 días, todavía no sabemos quién llamó por Handy para decir encontramos a Loan, encontramos al nene, está asustado. Digo, por momentos, doctor, obviamente que no es con usted, porque usted es parte de la defensa, pero parece un chiste, parece que nos están tomando el pelo. Por eso yo estoy preocupado para que llamen a los testigos y que se pueda dilucidar esa cuestión de quién fue el que hizo el llamado. E incluso en el testimonio de Jorge Ruiz, él da nombre y apellido de una persona que estaba mirando un video del supuesto avistaje que se hace por el dron, que ese fue el que dio la falsa alarma. Pero es muy difícil porque con la tecnología que hoy tienen cualquier dron térmico, vos te das cuenta por la imagen si es una persona o si es un animal. Es muy difícil equivocarse, eso es lo que llama mucho la atención. Yo, para sumar lo que dice el doctor, ahí también hay ciertas contradicciones, porque la Udelina dice escuchar que modulan por la radio de la comisaría, ¿no es Julio? Pero otros dicen que en realidad no fue por la radio, sino recibió un llamado Maciel al celular de él, que él comunica que recibió la llamada, no por la radio. O sea, que la Udelina no escucha ese llamado, Rafael, sino que Maciel le comunica lo que acaba de escuchar, ¿eso es lo que estás diciendo? No, 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 la Udelina, ella dice que escucha a través de que se modulan la radio de la comisaría, pero otras personas dicen que no, que en realidad no se escuchó por la radio, sino que recibió un llamado Maciel al celular y ahí le comunica esto. Inclusive se envió una ambulancia a la casa de Catalina, teniendo en cuenta la posibilidad y el festejo, como se decía, el cúbilo y la posibilidad de que aparezca el hombre. Bien, podemos seguir con otra pregunta, díganme, por favor, producción, porque es impresionante cómo la gente está involucrada. Andy Guavive dice, a esos policías que llevaron a la pareja hasta la rotonda también deberían llevarlos a declarar. A ver, policías que llevaron a la pareja. Exacto, por eso yo solicito, ¿a quién se refiere? A Menotti, al que dice haberlo visto a lo anco. Ah, a este Valenzuela. Claro, a Valenzuela. A ver, exacto. Lo único que el señor Valenzuela no conoce por nombre y apellido al policía, pero sí me lo describió por la apariencia física. Pero el testigo Ruiz, que se presentó a declarar el periodista local, él sabe quién es la persona y da nombre y apellido. ¿Y qué dijo? También está... Y yo solicité que, atento al testimonio que dio el señor Jorge Ruiz, se cita a esta persona y el policía es el comisario mayor, Nicolás Roqueváez. Ajá. ¿Usted cree que podrían...? A ver, Rafael, sí. No, no, decía que el doctor Méndez ha solicitado también que sea citado a declarar el ex jefe de la unidad regional 2. Es el jefe de toda la zona, digamos, desde la policía y el que abarca en los ciudadanos de público. Bien, seguimos. A ver, tengo uno de Elida Gladys Valenzuela. Veo que dicen que puede haber otro celular que impactó en la antena. ¿Por qué no piensan que alguien que estuvo en ese almuerzo podría tener más de un celular? Tiene asidero, está bien este pensamiento. Es, son dos celulares de una persona o es otro celular de una cuarta persona. Doctor. Justamente ayer el testimonio que pidió la fiscalía era de la tía de Loan, Dionisia, que vive en Buenos Aires. Y fueron varias las preguntas relacionadas con ese tema, preguntándole si sabía si la Udelina tenía otro teléfono, si sabía si Benítez tenía otro teléfono, o si la mamá, si Catalina tenía otro teléfono. Entonces, por ese lado, tener por ahí un poquitito más claro que uno de los imputados, incluso podría haber estado teniendo dos teléfonos y nosotros no estamos teniendo conocimiento de eso, mejor dicho, la investigación no tiene conocimiento de eso y se ha hablado un tercero, siendo que uno de los imputados pudo haber estado manteniendo comunicación. No, seguro. Además, ¿cuántas personas tienen dos teléfonos? Digo, fundamentalmente, en este caso, de un hecho policial, de una desaparición de un chico, uno puede pensar que había un teléfono dedicado a este operativo. Claro. Quizás, lo habíamos hablado en otros programas, la dificultad que tiene el rastreo de teléfonos modelos antiguos, GSM, que ni siquiera tienen 3G, que son los utilizados por las bandas para comunicarse, incluso dentro de la cárcel o para operatorias ilícitas. Esos teléfonos son de muy difícil rastreo a través de la geolocalización. No, es muy difícil, es imposible, porque no tienen conexión a internet. ¿Puede ser que el teléfono que se esté hablando sea un teléfono de antigua gama? A ver, quería aportar a lo que llama la atención, porque la geolocalización da 3 teléfonos en la zona de Anahal, Villapi, Ramírez y Benítez, y este cuarto teléfono hace un movimiento diferente hacia otro lugar. Es imposible que sea la misma persona. Está bien, o sea que... O sea, no es que una persona, respondiendo a la pregunta de nuestra televidente, no es que es, a ver, según los indicios, una persona con dos teléfonos, sino que por el recorrido contrario que hace a la de los otros tres, efectivamente se trata de otro hombre o de otra mujer. Sería la conclusión, doctor Méndez. Es la conclusión. Exacto, sí. Bien.